hola hola mis campitos como están espero que estén súper súper que bien bueno el día de hoy me va a acompañar a cosechar este guineo que está ahí que ya está listo listo para ser cosechado y lo único que necesitamos es un machete que esté bien pero bien finito así que vamos acompáñenme lo primero que vamos a hacer es un corte saltando lo más alto que podamos la verdad se debería hacer con un palo para aturarle más arriba porque la planta es muy pero muy alta pero como soy una vaga voy a ser solo con el machete así que esperemos que no se me destroce vamos a saltar no hay que cortar todo solo un poquito y listo eso es suficiente y ahora vamos a ir ganando poco a poco no es la lástima para que caiga suavito salida sabía que iba a pasar eso pero bueno no se rompió por completo miren es una enorme rácima y no se se rompió una manita esta manita de aquí si ven por eso les dije que había que hacer con el palo para hacerle el corte de tu sale más arriba pero como estoy vaga pero igual no se me dañó el plátano y es lo importante así que ahora solo toca cargar esto pero antes de hacer esto voy a cortar la planta y antes de que me vayan a criticar de que por qué le corto a la planta la planta carga solo una vez y de ahí ya no vuelve a dar frutos lo que dan frutos son los viejitos que son esos que están al lado estos son los que dan frutos después y vamos a cortarle aquí específicamente para eso para que lo que queda aquí le abone a los viejitos sigue con otras fuerzas y listo así es como debe quedar ahora sí vamos a cargar nuestro dinero y necesito mis fuerzas de hall para pararlo nos acomodamos bien ya luego regreso por la mano ya voy a regresar por la mano y por el machete ahora vamos a dejar donde está la yegua primero mi plata y bueno mis compitos así es como hemos cosechado el guineo del día de hoy no salió como esperaba por necia y por vaga porque sabía que si no hacía con el puntal se iba a caer bueno lo importante es que no se dañó así que igual lo cosechamos y antes de hacerle cargar aquí donde la campita ya voy a despedir el vídeo espero que les haya gustado mucho gracias por acompañarme les mando un abrazo enorme 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 de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo vídeo